Realmente es un placer estar acá con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Rosa Celorio y en este momento estoy sirviendo funciones como vicedecana de Derecho Internacional y profesora de Derecho para George Washington University Law School en Washington, D.C. Agradezco mucho la oportunidad y le envío a todos, por supuesto, mis mejores deseos para salud y bienestar en este momento difícil. En cuanto a la primera pregunta que me han hecho, yo creo que lo más importante de destacar en este momento es que todo lo que está pasando con las protestas, todo lo que está pasando con el asesinato de George Floyd, estos no son incidentes aislados. Estados Unidos ha tenido una historia muy larga, muy difícil, muy compleja, con el tema de discriminación racial y no estamos hablando de incidentes aislados, estamos hablando de discriminación estructural y sistémica que todavía afecta a todos los niveles de la actuación de gobierno en Estados Unidos y también la cultura en Estados Unidos en muchos sentidos. Y estamos hablando en muchos sentidos del legado de la esclavitud en Estados Unidos, el legado de políticas de segregación, el legado de leyes políticas y un sistema de justicia criminal muy discriminatorio, sobre todo contra las personas afrodescendientes. Y estamos hablando también de segmentos completos de la población que todavía no se benefician. Realmente los desarrollos económicos, políticos y sociales que se ven en Estados Unidos es un problema muy serio y creo que las protestas realmente son, prácticamente nos confirman, o sea, la gravedad continua de este problema y el hecho de que es un problema meritorio de atención prioritaria, no solamente de parte del gobierno, pero también a nivel social, para realmente tener una democracia incluyente y fuerte en Estados Unidos. Realmente se ha adoptado legislación, tanto a nivel federal como a nivel estatal y hay legislación, por ejemplo, a nivel estatal que regula la conducta de la policía. El problema de mucha de la legislación que tenemos es que no necesariamente está en sintonía con los estándares internacionales de uso de la fuerza, o sea, son uno de los problemas más grandes que tiene Estados Unidos, o sea, en el marco de derecho internacional el uso de la fuerza se supone que sea solamente excepcional, que sea realmente guiado por la necesidad y la proporcionalidad y el uso de la fuerza letal realmente se supone que solamente se emplee cuando no hay otro tipo de alternativa y el sistema jurídico americano no está necesariamente establecido así, por lo cual yo creo que uno de los pasos más importantes es reformar realmente la normativa, no solamente federal, pero también estatal y acercarla a esos estándares internacionales. Pero yo creo que también hay unos cambios muy importantes que hacen falta a nivel de cultura policial. O sea, una cultura policial que se guíe por principios de necesidad, de proporcionalidad, de legalidad, y que realmente vea la fuerza como algo excepcional y también una cultura policial menos discriminatoria, una cultura policial que realmente opere en base a necesidad y libre de todo tipo de discriminación racial contra las personas afrodescendientes y otros grupos raciales en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos ha sido objeto de muchas recomendaciones en realidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Público, un informe muy importante sobre violencia policial contra personas afrodescendientes en Estados Unidos en el 2018 y hace un recuento muy detallado del marco normativo, de las políticas, de la historia de discriminación racial en Estados Unidos y cómo está vinculada a ese problema de violencia policial, pero también dentro de ese marco más amplio de discriminación sistémica histórica que ha habido y todavía hay en Estados Unidos contra las personas afrodescendientes y hace unas recomendaciones muy importantes para Estados Unidos para realmente integrar ese lente de derechos humanos, esa perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos en su trabajo a favor de los derechos de las personas afrodescendientes. En Estados Unidos las luchas raciales se han llevado bajo el marco de los derechos civiles, hay un marco normativo muy importante a nivel nacional, pero también mucho de lo que ha estado haciendo la Comisión Interamericana y no solamente la Comisión Interamericana, pero también otros órganos de tratados de Naciones Unidas, por ejemplo, el mismo Consejo de Derechos Humanos es realmente alertar y llevar a las autoridades en Estados Unidos a realmente ver el tema más desde esta óptica de derecho internacional, de derechos humanos y ver las oportunidades. O sea, Estados Unidos es un país que a pesar de que no ha ratificado muchos de los instrumentos de derechos humanos, sí ha ratificado el Convenio de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura, estos son todos tratados a nivel internacional que tienen disposiciones muy importantes y que pueden servir de guía para los Estados Unidos en ese proceso de reforma, y por supuesto estamos también hablando de la Declaración Americana a nivel del sistema interamericano y todo el andamiaje y el trabajo productivo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta área. La Comisión continúa emitiendo comunicados de prensa y llamados de atención a los Estados Unidos. Ha sido un órgano muy activo en ese sentido. Yo creo que cuando hablamos del tema de reforma estamos hablando de que hace falta realmente una intervención multidisciplinaria, multifacética, en lo que tiene que ver con reformas para abordar no solamente el problema de la violencia policial, pero también estamos hablando del problema de la discriminación racial, estructural y sistémica que hay en Estados Unidos. Estamos hablando de reformas necesarias a nivel de legislación, a nivel de políticas, a nivel del sistema de justicia criminal, a nivel de la conducta policíaca y cómo la policía usa la fuerza, o sea, de una manera que realmente se guía más por esos estándares internacionales de derechos humanos y como excepcional. Y yo creo que hace falta mucha capacitación de la policía, hacen falta muchos protocolos también. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo en temas relacionados con uso de la fuerza, pero yo creo que al final del día también tenemos que trabajar mucho con la sociedad y con la cultura. La discriminación realmente que estamos viendo sistémica en Estados Unidos es reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Es una sociedad todavía muy discriminatoria en muchos sentidos, y yo creo que hay que trabajar no solamente a nivel de ese marco teórico, jurídico, normativo, pero también hay que trabajar mucho a nivel de la práctica. Y yo creo que es muy importante también que las personas afrodescendientes y las minorías raciales en Estados Unidos tengan más representación a nivel político y en puestos de decisión. O sea, yo creo que eso es muy importante como un ingrediente catalizador de que realmente podamos llevar a esta sociedad una sociedad realmente libre de todo tipo de discriminación y a una sociedad que realmente es guiada por la inclusión y la igualdad y una democracia real. O sea, yo creo que todo eso es muy importante en este momento y mucho de lo que estamos viendo es realmente una reacción grande de la población americana de que realmente esto se le tiene que dar prioridad, sobre todo ante un asesinato como el que acabamos de presenciar con George Floyd. El caso de George Floyd es una tragedia de magnitud y de muchas dimensiones. O sea, creo que realmente desde el punto de vista humano realmente es un atentado contra los derechos humanos, contra la dignidad, contra todos los valores que nosotros realmente en los cuales creemos dentro de no solamente el derecho internacional de los derechos humanos, pero derechos básicos de la persona como la vida, como la integridad personal. Realmente ver el video, o sea, de lo que le ocurrió a George Floyd es realmente algo aterrador y realmente un momento en que ha causado, como quien dice, que esta sociedad en muchos sentidos se confronte con esa discriminación racial, con ese problema continuo de violencia policial. George Floyd es otra víctima de violencia policial. Tenemos una historia de violencia policial contra los afrodescendientes en este país y un presente de violencia policial contra los afrodescendientes. Entonces, yo creo que ha detonado en muchas personas en Estados Unidos algo que ya todos sabemos que estaba ocurriendo, pero realmente ha reconfirmado lo grave que es este problema y lo importante de abordarlo. Yo creo que es bien difícil diferenciar lo que le ha pasado o distanciar lo que ha pasado con George Floyd de la crisis del COVID-19 o del coronavirus. La realidad es que también estamos hablando de una sociedad que se ha visto muy afectada por el COVID. Una sociedad que la gran mayoría de las personas está en cuarentena, que la gran mayoría de las personas han tenido que cambiar todo su estilo de vida y realmente tener que combinar eso con ese asesinato realmente ha, yo creo que, detonado muchas cosas en la población americana y sobre todo en las protestas. O sea, yo creo que las protestas son muy importantes y creo que es bien importante proteger ese derecho a la protesta en Estados Unidos. Y yo creo que las protestas están enunciando temas muy importantes. la necesidad de justicia, la necesidad de eliminar la discriminación racial, la necesidad de que estos casos no se queden en impunidad, porque muchos de los casos de violencia policial se quedan en impunidad. Y la necesidad de atender, o sea, yo creo que en muchos sentidos esta sociedad está quebrada, en muchos sentidos. Está quebrada políticamente, está quebrada socialmente, está quebrada a nivel de discriminación. Y yo creo que mucho de lo que estamos viendo es el resultado del quiebre, pero yo creo que lo más importante es que podamos reparar, que podamos transicionar, que podamos llegar a una sociedad mejor. O sea, una sociedad que realmente esté construida sobre la base de muchos de los estándares de derechos humanos y de los valores de derechos humanos que nosotros todos valoramos y queremos y apreciamos. Entonces, yo creo que realmente yo trato de ser positiva de que realmente lleguemos un momento o que por lo menos este momento nos lleve a un proceso de reflexión que realmente sea positivo e importante para esta sociedad. Pero es un momento muy doloroso para los Estados Unidos y un momento muy difícil para los Estados Unidos. Creo que lo más importante, yo trabajo mucho con estudiantes y realmente yo creo que lo más importante es no perder la esperanza, nunca. O sea, no perder la esperanza y realmente usar toda esa angustia y toda esa preocupación y todos esos miedos, usarlos para bien, para realmente construir sociedades sobre la base de derechos humanos, sobre la base de derechos internacional, sobre la base de valores importantes como la vida, la integridad, la no discriminación, la justicia. O sea, yo creo que lo más importante es eso y sobre todo para los estudiantes de derechos. O sea, ustedes tienen una herramienta muy importante que pueden usar para el bien de sus sociedades. Yo le digo eso mucho a mis estudiantes, ahora mismo que estamos en este ambiente, que nos estamos recordando de todos los problemas o sea, que tiene este país. Yo creo que es muy importante también recordarnos que tenemos una herramienta muy importante en el derecho para lograr cambios. Y es muy importante mantener la esperanza, siempre. Y eso es lo que nos guía, eso es lo que nos lleva y yo creo que hay muchas oportunidades para poder hacer el bien también. Pero sí es importante darnos cuenta de los problemas que tenemos para poder mejorar como sociedades. Y yo espero que estén usando el momento actual para realmente, no solamente reconocer los problemas, pero tratar de encontrar soluciones. A la misma vez, y yo creo que la juventud es clave. O sea, al final del día, los jóvenes, ustedes son el futuro. Entonces, yo tengo mucha esperanza en ustedes y tengo mucha confianza que ustedes realmente pueden lograr unos cambios grandes, no solamente en Perú, pero a nivel mundial. También les envío un mensaje de salud, un mensaje de solidaridad. Les envío un gran abrazo en un momento tan difícil, no solamente para Perú, pero para todos nuestros países. Es un momento difícil para la humanidad, pero yo creo que es muy importante que nos sigamos apoyando y que no perdamos nunca la esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!